Vicio, Jimmy, Mala Jimmy, ¿cómo estás? Quisiera tu alma es calvar, la forma que tienes de amar para conocerme Quisiera poder mirarte, a través de tu instinto carnal y al fin de esconderte En ti lo infinito, de maña perdiente sufrir lo que yo siento Al querer compartirte mis formas, contigo mi cuerpo ¡Viene, cari! ¡Viene, viene, viene! ¡Ay, vicio! Infinito de arañarte, en mis entrañas encontrarte, contra el viento y contra el mar ¡Ay, dime! ¿Cómo puedo parar este vicio? ¿Cómo puedo parar este vicio? Este vicio de amor ¡Ay, vicio! Infinito de arañarte, en mis entrañas encontrarte, contra el viento y contra el mar ¡Ay, dime! ¡Ay, dime! ¿Cómo puedo parar este vicio? ¿Cómo puedo parar este vicio? Este vicio para dar Algo tan desconocido, que miedo a veces me da, por todo lo que hemos vivido, tiempo perdido, por nada Siento un gran coraje, te maldito, cuando no estás, es algo inaceptable, cuando estás presente, me vuelvo, ¡que me vuelvo! ¡Que me vuelvo! ¡Dímelo! ¡Ay, vicio! ¡Ay, vicio! ¡Ay, vicio! Infinito de arañarte, infinito de arañarte, en mis entrañas encontrarte, contra el viento y contra el mar ¡Ay, vicio! ¡Ay, dime! A través de tu instinto carnal Y al fin descubrir en ti lo infinito Vincción de tenerte Vincción de besarte Lo que yo siento es querer compartir de mil formas Contigo mi amor Vincción de tenerte Vincción de besarte Y visa por aquí, y visa por allá Este vicio que yo tengo Ya no lo puedo aguantar Vincción de tenerte Vincción de besarte Este vicio que yo tengo De la novia Vincción de tenerte 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 Vicio de tenerte, vicio de besarte Por todo lo que hemos vivido, mi tiempo perdido Yo siento un gran coraje Vicio de tenerte, vicio de besarte ¿Cómo puedo parar este vicio, este vicio infinito Que yo siento por ti? Vicio de tenerte, vicio de besarte Y vicio por aquí, y vicio por allá Este vicio que yo tengo, ya no lo puedo aguantar Vicio de tenerte, vicio de besarte Este vicio que yo tengo, de la copia De la carente, de la carente Vicio de tenerte, vicio de tenerte